Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Cal para los que no me conozcan pero antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban, pícalo acá abajito en subscribe o suscribir y créeme no te vas a arrepentir, te van a encantar mis videos como me vas a querer mucho como yo los voy a querer muchísimo y ahora sí, vamos a empezar como miran el título, hoy les traigo el unboxing de Play by Sephora el mes de julio para hacerlo más rápido como saben siempre ya tengo abierto la línea de la cinta para hacer esto más rapidín y la primera impresión que veo chicas son los 50 puntos que ya saben me tienen que decir acá abajito que les gustaría que comprara este mes de Sephora con estos 50 puntos más aparte trae el panfleto en donde viene información más detallada de cada producto la bolsita, veo que este mes la bolsita viene normal, no hicieron algo diferente es blanca con Play by Sephora, les voy a hacer un acercamiento pero de verdad la bolsita es X, normal el quote de siempre diría el gordo, la propaganda de Play by Sephora y es todo lo de este mes empezamos a abrirla y veamos que primer producto vamos a sacar veo algo que oh my god el primer producto que veo chicas es de la marca Rawa no sé si la pronunciación es Rawa, 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 Rego, yo Rego no, ok, de la marca Rawa, es un Colorful Hair Mask es una mascarilla para el cabello chicas que nos va a ayudar a hidratar se deja de 10 a 15 minutos después de que te lavas tu cabellito y todo eso y luego se enjuaga orale, estoy viendo que esto es de Amazon Beauty vean la parte de atrás dice Amazon Beauty New York y es aquí hecho en Estados Unidos la voy a estar checando, a mi me gusta cuidarme el cabello como saben pero ya he probado su champú y su enjuague y lo que me gusta de los dos es solamente el enjuague siento que realmente se actúa en mi cabello lo siento diferente pero el champú siento que me lo deja muy seco no me agrada literalmente siento que traigo pasto en el cabello así lo siento, no sé si ustedes lo han probado chicas, acá abajito díganme, esto es una mascarilla aclaro, no tiene que ver con lo que estaba comentando, bueno sí que es de la misma marca, pero veamos que tal funciona este Raguá el siguiente producto que veo chicas es de la marca Caudalie esencia luminosa el primer gesto para luchar contra las manchas esta esencia alía eficacia y suavidad para revelar el resplandor original de la piel el cutie se vuelve más homogéneo luminoso y se aplica tanto en la mañana como en la noche antes de nuestro serum sobre la piel perfectamente pues ya limpia con un algodón o con las yemas de los dedos tanto en el rostro como en el cuello esto yo siento que es como un tónico así es como yo lo siento porque es lo que hago antes de aplicar todas mis cremas uso mi tónico ya sea de Tires o de Pixi ya saben que esos son mis favoritos lo voy a chicar porque me gustó mucho eso lo de las manchas yo he visto que me han salido unas manchitas por el sol y eso no me agrada entonces lo voy a estar chicando y si me agrada porque no lo voy a comprar porque en lo de la cara chicas no mido precios me gusta cuidármela porque estoy en edad de cuidármela el siguiente producto chicas es de Just Justy Maran ok es un hidratante para nuestra carita de Justy Maran Whipped Argan Oil Face Butter oh godness a ver veamos huele huele raro pero a ver vamos a probar tantito no huele a nada y se difuminó por completo lo voy a estar chicando normalmente ese tengo el primer y me gusta me mandaron de hecho una prueba y me encanta de hecho aún tengo y es uno de mis favoritos siguiente producto que veo chicas es de la marca TARS es un lipstick el color Sal Life está preciosa la presentación o sea vean esta cosa tan chiquita el tono es este el Sal Life oh my god no agarras ahí está vamos a hacer un swatch sin oh está muy bello chicas está muy muy bello es este de acá y se ve súper bonito muy muy bonito me encanta veamos si se retira fácil se retira fácilmente así que no creo que sea waterproof ni nada por ese estilo pero me agrada y casi por último nuevamente veo de la marca TARS y me parece que es un desmaquillante si es un desmaquillante gel cleanser en desmaquillantes chicas les cuento que no soy mucho de probar diferentes porque veo luego que me sale como que alergia entonces mi desmaquillante que siempre uso ya sea de Garnier o de Biore o de Neutrogen esos son los que más me gustan y sé que no me causan alergia entonces este yo creo que lo voy a pasar y por último chicas de la marca TARS me mandaron un rubor que es el tono PERTY tiene muchas vean PERTY PERTY es PERTY ok el tono está súper bonito ahorita traigo un poquitín de blush una mochita pero vamos a probarla oh el tono está divino no sé si la cámara logre verlo pero está muy bonito pero si es pues si si me funciona fíjense que si si me funciona me encantan a mi los rojitos rojizos duraznito si yo creo que si se ve bonito y no se ve tan cargado eso me gusta creo que es un tono naturalón y uno lo va haciendo como que a la cantidad que quieras ya sea muy grande muy chico o sea muy tanto color que quieras en tus cachetitos y yo creo que es perfecto y bueno chicas esto ha sido todo por el Sephora de este mes de julio que puedo decir al respecto me gustó el rubor si me gustó me gustó el labial lo voy a checar me gustó lo de Jessie Marant me gustó el tónico de Caudalie no me agradó mucho el desmaquillante porque como les dije no suelo usar otro siempre uso los mismos por lo mismo de que luego me da alergia y esto de Raguán o Raguán no sé cómo se llame lo voy a checar pero no soy súper fan de la marca ya los he probado y a mí no me funcionan bueno solamente el enjuague pero pues el caso es que todo te funcione si no no tiene caso yo siento eso así que yo creo que le voy a dar unas cuatro estrellas cuatro estrellas no le pongo los cinco porque esto no me agrada entonces son dos contra estos aunque son cuatro productos los que me gustaron pero la verdad le pongo cuatro estrellas si tú crees que necesita más estrellas pues dímelo aquí abajito y me convence si me dices no cari es que sabes que si te puede funcionar o yo ya lo he usado y shalala ahí ustedes me cuentan recuerden chicas que las quiero muchísimo no se les olvide suscribirse picar a la campanita y nos estamos viendo en el siguiente video bye bye bye